¡Música! 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 Alex Muñoz es el presidente del Club de Trialdo Gandía. Alex, buen día. Buenos días. De momento, la respuesta de participación está siendo espectacular. 547 triatletas venidos de toda la comunidad valenciana y de parte de España. Y solo tenéis que ver el plano de las bicis. Y nada, la carrera está en marcha y estamos a full. Es una prueba que está totalmente consolidada, este triatlo de Gandía. Totalmente consolidada en su quinceava edición y es la prueba que todo el mundo espera porque solemos abrir la temporada de triatlones no solo en la comunidad valenciana sino en toda España. El hecho de que sea una competición de clubes garantiza mucha participación y también que la gente esté muy motivada por participar, que también es importante. Muy motivada al ser Liga de Clubes. Este año acogemos la segunda división y promoción. Hace que la gente esté muy motivada y en modo muy competitivo, lo cual es de agradecer para el espectáculo y sobre todo para ellos que lo que quieren es eso, competir. Que sigue todo un éxito. Muchas gracias. Vanessa Huesa es la presidenta de la Federación de Triatló de la Comunitat Valenciana. Hola Vanessa, buen día. Hola, buen día Xavi. Ha comenzado ya la temporada de triatló y qué mejor escenario que este Joc de Gandía. Exacto. El triatló de Gandía es la cuarta prueba de la Lliga de Clubes y la primera prueba de triatló. Aleshores que tots iniciem així la temporada de triatló, sempre cada temporada. Es una prueba ideal, ya que en Ademén, dins del grau de Gandía, un circuit totalment plat, tanto en el ciclismo como en la carrera a peu. Aleshores que es un lloc perfecte para gaudir del triatló. Vosaltres, evidentment, agranem cap a casa i estem molt orgullosos del que tenim, però vosaltres que teniu una visió i una perspectiva més ampla. Este lloc, sobretot per l'accessibilitat i les comoditats per als organitzadors i per als triatletes, és ideal, no? Sí, a veure, és un lloc que té moltes, la ciutat té moltes instal·lacions esportives, té molta oferta hotelera, té un passeig espectacular molt gran. Aleshores, és un bon escenari per a durar a terme aquestes proves de triatló. Circuit urbà, també, que també s'agraeix, que està a l'estat de la ciutat, de la localitat. Aleshores, per això, avui n'hi ha més de 500 triatletes en aquesta prova de la Lliga de Clubs de Segona Divisió, Promoció i Open. Com es presenta la temporada de triatló de la comunitat valenciana? Doncs bé, la veritat és que bé, sempre la Lliga de Clubs de la comunitat valenciana té molt bona participació. De seguida tindrem el relleu de mixte de triatló a Vetera el 4 de maig i després el 9 de juny en Vinaròs el triatló per a equips. Bon dia, següent, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Marina Camps ha sigut la guanyadora de la prova Open d'Este Triatló Ciutat de Gandia. Hola Marina, bon dia. Hola Xavi, bon dia. Enhorabona, guanyant a casa sempre sap millor, no? Sí, guanyant a casa sempre és un plus de motivació i ara que venen els triatlons, la veritat és que molt contenta. Tu ara mateixa pertens al Divisió de Ribas, o sigui, no podies participar en la competició de clubs però no te podies perdre la prova de ta casa. No, no podies perdre, perquè jo soc d'un club de fora però soc molt d'ací. Entrenen la gent de triàloga en dia, tots els dies, i era una prova que em feia molta il·lusió. Bueno, com es presenta la temporada? Doncs la setmana que ve tinc la Copa d'Europa de Melilla i la veritat és que em fa molta il·lusió, perquè és una prova important i a veure si puc estar davant. I la prova d'avui, què tal el recorregut? Molt xulo, la veritat és que molt divertit, la bici molt ràpida i la natació estava molt bé l'aigua. Camp Medusa i molt tranquil·la. Doncs enhorabona i a celebrar-ho. Moltes gràcies. José Luis Juan és el director de competició de la Federació de Triàlog de la Comunitat Valenciana i també de este Triàlog Ciutat de Gandia. José Luis, hola, bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns la cuestión técnica que tenen WI así. ¿Quién és la competició que estén celebrando? Bueno, ara en estos momentos estem celebrando la Liga de Clubes, tanto de 2ª División como de Promoció, ¿vale? Y luego hay otras dos salidas, que son la salida Open y la salida del Campeonat Autonómico Universitario. ¿Cuántos clubs ya en la 2ª División, en la Promoció y en la 1ª División que WI no se está disfrutando así? Tanto en 1ª como en 2ª División son 15 clubes masculinos y 15 femeninos. Y en promoción es como un cajón desastre que está abierto a todos los que quieran optar a 2ª División. Pero van puntuando en 1ª a 15 clubes y en 2ª a 15 clubes. Y cada año ya ascensos y descensos, ¿no? Eso es. Cada año los 5, por ejemplo, los 5 últimos de 1ª División bajan a 2ª, los 5 mejores de 2ª División suben a 1ª y en promoción igual. Los 5 peores de 2ª bajan a promoción y los 5 mejores de promoción suben a 2ª. Para el triatlón, este circuito es espectacular, ¿no? Para poder hacer un triatlón que además es muy fácil de vore. Sí, es espectacular y aparte lo bueno que tiene también es que la lámina de agua en el puerto se nada de una forma muy cómoda. Y luego es un circuito urbano muy rápido a varias vueltas, a 4, el ciclismo y luego la carrera a pie por el paseo marítimo, pues es un lujo. ¿Quién es distancia este triatlón que se celebra en Guayacía Gandía? Este es triatlón distancia sprint, son 750 metros nadando, 20 en bicicleta y 5 de carrera a pie. Muchas gracias. Gracias a vosotros. El guayador en la competición de Lliga de 2ª División categoría masculina ha seguido el triatlón del Club Triatlón Gandía, Xavi Cabanillas. Hola, Xavi, bon día. Buenos, bon día. ¿Cómo ha ido la prueba? Pues muy bien, dura y con compañeros siempre y con muy buenas sensaciones toda la carrera. Era una carrera en la que tú partías como favorito por las tuyas prestaciones y sobre todo cuando hemos visto que llegabas del segmento ciclista en compañía de otros dos rivals, sabiendo que la tuya especialidad es correr, ahí tenías la victoria, ¿no? Bueno, es puede decir que sí, pero nadie sabe. Si es verdad que una vez me he bajado en los primeros a correr, creo que el favorito era yo, pero es una carrera y siempre pueden pasar muchas cosas, platos, tirones, etc. Es así que ha tocado darlo todo. ¿Qué te parece este triatlón de Gandía, que tan bien conoces? Pues, sin palabras para explicarlo, pero a mí es uno de los mejores circuitos que he tocado, la natación muy buena, porque al ser en el port no hay oleaje ni nada, y tanto el circuito de ciclismo como el carrerapeu, muy rápido y sin perill, prácticamente el circuito de bici muy recto, el de correr igual por primera línea, además es muy chulo, y sobre todo la carrerapeu, mucha gente animada, que eso también te da fuerzas, sobre todo cuando es en casa. Pues muchas gracias, Xavi, y a celebrar-lo. Enhorabuena. A vosaltres, gracias. Jesús Naveiro es el regidor de Esports de l'Ajuntament de Gandía y se estrenava también en el Trialdó, porque es el primer Trialdó Ciutat de Gandía que puedes vivir como regidor. Hola, Jesús, buen día. Hola, buen día. Sí, exactament. Havíem viscut algún AICAN ya, cuando empezó la legislatura, pero seré el Trialdó de Gandía, que es el club local que lo organiza en colaboración con la Federación de la Comunidad Valenciana de Trialdó y, evidentemente, el Ayuntamiento de Gandía. El Servi d'Esports, pues un orgull, vore. Estem parlant de quasi 700 triatletes. Es una prova espectacular. Sabeu que alberga natació, ciclismo y correr y la verdad es que vienen de todos los lados de España. Ve gente muy preparada y es espectacular. Estem muy contentos de vore las condiciones climáticas que tenemos. El nuestro port, que la agua está espectacular, pues vore la ilusión y el esfuerzo que están aplicando los deportistas. Estem encantados en Gandía, muy bien. Per a orografía y por esas condiciones a las que feies mención, Gandía es una ciudad ideal para un Trialdó. Efectivamente, es ideal y el que pensem es que estamos trabiendo un rendimiento, conforme informábamos, ya anunciábamos en Fitur, que tenemos unas condiciones, ya no solo climáticas, sino la playa, el port, también hablábamos de la escalada en Fitur, y pensem que estamos trabiendo un máximo rendimiento y, sobre todo, para demostrar que, pues eso, ese binomio turismo-Gandía, del que ya hablábamos en Fitur, estamos demostrando que, bueno, que somos una ciudad que puede albergar, acollir, eventos importantes, eventos tan importantes como este, esportivos, y que la gente, los deportistas que vienen, pues que se van súper contentos y que podemos crecer, que es una prueba como esta, el Trialdó es un esporte que va creciendo cada vez más, y que es una prueba, que ahora estamos hablando de 600 deportistas, pero a ver si el año que viene todavía pueden ser más. Hoy, este caso de semana, se completan las festas de Semana Santa y de Pascoa, que han sido un poco de atracción, en este caso, por la potenciación turística de la ciudad. Sí, conforme comentábamos, pensemos que en estas vacaciones de Pascoa y Semana Santa han pasado eventos de fútbol, de básquet, de handbol, la semana pasada teníamos la travessía a Canal de Nado, teníamos el skate, hoy también, a la misma hora que estamos competiendo en este Trialdó, también está disputando una jornada de Lliga de la Comunidad Valenciana, de vóley, en el Padelló del Raval, también, que es clasificatórica para el campeonato nacional. Vull decir, hay una gran versatilidad de esports a Gandía, una cantidad de esports esportivos, y, acolliendo eventos esportivos como este, pues no tenemos más que, pues, eso, una gran satisfacción, y con la ilusión de continuar trabajando para no parar, seguir aprovechando las nuestras instalaciones, a aire libre, las nuestras condiciones, para, como el día antes, poder continuar creciendo y que no nos quedemos así, ¿no? Que los esportistas que vienen a Gandía aprofiten para conocer la ciudad y también para competir y disfrutar de los esports que más nos gusta, que en este caso es el Trialdó, ¿no? Jesús Navarro, muchas gracias. Gracias a vosotros.